Mi invitado hace unos 40 años ascendía rápido en su carrera y de pronto Dios invadió su sala, lo derribó al suelo e instantáneamente le descargó, en forma de imágenes, las historias de la Biblia como si estuviera ahí. Y él dijo que muy pocas de las opiniones del fin de los tiempos, de lo que pasará en los últimos días, son correctas, porque no entienden al judío e Israel, y que una vez que lo hagan, es simple. Yo protesto. ¿Por qué protesto? Porque el Dr. Richard Booker tuvo tal experiencia sobrenatural con Dios. Richard caminó por el pasillo como un bautista sureño. Pero luego se involucró en su carrera, petróleo occidental, eras un alto ejecutivo, ascendías rápidamente, y de pronto, casi de la nada, él recibe un hambre insaciable. Y recuerden, él recuerda que caminó por el pasillo y él cree en el evangelio, pero eso quedó a un lado, y de pronto tiene hambre de Dios. Y dime sobre el día en que Dios respondió a tu hambre. Bueno, sí, Dios es tan maravilloso. Y yo no tenía una Biblia, pero debía tener una. Fui invitado a un estudio bíblico por mis amigos de negocios, y tuve que ir a algo llamado una librería cristiana a comprar una Biblia. Y fui a casa y comencé a leer Levítico. ¿No lo hacen todos? Es suficiente. Es suficiente para detenerte. Justo en la pista. Pero verás, el diablo mantiene a las personas fuera de Levítico porque es la base del evangelio en el primer testamento. Pero aún así comencé a leer Levítico. Luego comencé a estudiarlo. Soy estudiado, sé cómo estudiar, pero luego obtuve una de esas concordancias. Y la Biblia dice, Si buscan a Dios con todo su corazón, lo encontrarán. Te encontrarás con él tarde o temprano. Y un día, en 1974, al estar estudiando Levítico, tuve un encuentro con Dios, que fue como si estuviera en el camino de Maús, donde Jesús se apareció a dos de sus discípulos. ¿Y? ¿Qué estás discutiendo? Debe ser la única persona en Jerusalén que no ha oído sobre las cosas que pasaron ahí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le pasaron a Jesús de Nazaret. Él era un profeta que hizo milagros poderosos. Fue como si el Espíritu Santo me dejó ser un tercer discípulo para oír lo que Jesús dijo. Está escrito por Moisés y todos los profetas. Moisés dijo una vez que habría un profeta mayor que él, y yo soy ese profeta. Y Dios, instantáneamente y dramáticamente, descargó en un segundo celestial, sea lo que eso sea, la Biblia entera en mi ser entero. Y tenemos 66 libros en la Biblia. Y sí, fue como 66 bombas explotando en mí. Literalmente pensé que moriría. Me escondí debajo de mi escritorio. Sabes que los humanos hacemos cosas tontas. Dios no puede encontrarme aquí. Me escondí debajo de... Y tu esposa tuvo la misma crianza que tú. ¿Y qué pensó cuando ella te vio tirado en el suelo? Sí, tengo entendido que no podías caminar sin nada, excepto gatear en cuatro patas. Me escondí bajo mi escritorio y rogué a Dios que no me mostrara más. Pensé que explotaría. El ser humano no puede soportar demasiado del Creador, ¿cierto? Bueno, pero yo... Pero no pude caminar por un rato. Me arrastré por la alfombra, tratando de llegar al sillón con cada onza de energía que pude. Y arrastrarme. Subí al sillón, rodé en él, y solo me quedé ahí por horas, hasta que el peso de la gloria de Dios se levantó. Y Juan, el bautista, dijo que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sí, mis manos estaban en fuego. Y se quemaban. Estaban tan calientes. Bueno, yo era un bautista. No sabía qué hacer. Puse esto. No debió pasar así, pero me pasó a mí. Y puse mis manos bajo el grifo, pensando que el agua enfriaría mis manos. No ayudó nada. El fuego estaba dentro. Esto cambió mi vida dramáticamente. Sí, cuando esto... La Biblia entera. Las personas no saben que la Biblia es un libro de imágenes. Y toda la Biblia hebrea, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, solo es una imagen de una persona. En un rompecabezas. Lo primero que ves es la imagen. Y eso te dice cómo debe verse. Yo, incluso viendo la imagen, tengo dificultades poniendo las mil piezas juntas. Exacto. Bueno, seguido. Los cristianos leemos estas historias, tal vez en la Biblia o tal vez en la escuela dominical, y oímos estas historias, pero en realidad no se conectan. No se unen. Yo no las unía. Que la Biblia, la Biblia hebrea que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, es una imagen de una persona. Y cada parte de la Biblia hebrea es un rompecabezas. Y cuando pones todo junto, es una imagen del Mesías, Jesús de Nazaret. Has pasado los últimos 40 años, después de esta descarga, estudiando claves que la mayoría de los cristianos no estudian. Has estudiado la cultura judía, la nación Israel, su geografía, su geología, su arqueología. ¿Por qué era tan importante estudiar al judío en Israel? Porque, Sid, lo que tenemos es una Biblia que es un libro del Medio Oriente. Pero aquí vivimos en el occidente del mundo y tratamos de entender la Biblia como si fuera de un seminario teológico occidental. Bueno, Jesús fue y es y siempre será un judío. Él enseñó en su cultura, usando estilos y formas de hablar judías. Son figuras que tú no puedes tomar literalmente porque significan algo diferente en la cultura oriental a lo que son en la occidental. Pero lo que él encontró fue un entendimiento total del escenario y una secuencia de eventos en el final de los tiempos, que en realidad es diferente a lo que la mayoría de la gente enseña. Y él también encontró algo sobre las fiestas bíblicas y encontró el momento para obtener más milagros. Ya volvemos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a Mi Mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. De acuerdo. Ahora tengo muchos amigos, por supuesto siendo judío, que celebran las fiestas judías. Pero Richard dice que las fiestas no solo son las fiestas judías, son las fiestas bíblicas. Sí. ¿Y por qué hoy es tan importante para un cristiano celebrar y ser y entender estas fiestas? Bueno, no puedes entender la Biblia sin hacer esto, Sid. Primero que nada, no son las fiestas de los judíos, como dijiste. Estas son las fiestas del Señor. Dice, es muy claro en la Biblia, para todas las personas del pacto de Dios, por todos los tiempos, observar y celebrar. De hecho, en Levítico dice, Dios dice, estas son mis fiestas. Por eso dices, las fiestas de Dios. Y Jesús era la realidad de estas imágenes. Él era la persona a la que señalaban las imágenes. Y Él fue crucificado en Pascua. Fue sepultado en la de panza en levadura. Fue resucitado en los primeros frutos. Él envió al Espíritu Santo en el Pentecostés Shavuot. Y luego, por cierto, Él mencionó la historia de la primera llegada de Jesús. Y si eres una persona judía, y tú entendías las fiestas, no con el entendimiento rabínico de hace dos mil años, pero el entendimiento bíblico, no te hubieras perdido la primera venida de Jesús. Richard, esto es tan preciso. Cuando tú, cuando bajó esto en ti por primera vez, ¿qué te pasó? Me volví, me volví loco de Espíritu. El cielo del Señor me consumió. Bueno, hablamos sobre Pascua. La Pascua. Bueno, viene de lo que los cristianos llaman la última cena o comunión. Y es en realidad, tuvieron su primera comunión, donde Jesús lo explicó. Y tú dices que más milagros pasan cuando los creyentes toman la comunión que en otro tiempo. ¿Por qué es eso? Porque sí, la idea de ser un verdadero creyente es que tienes unión con Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de ti. Y la mejor ilustración gráfica de eso, visual, es cuando tomas la comunión. Com-unión. Estoy en ti. Tú estás en mí. Los dos nos volvemos uno. Y muchos servicios de comunión casi rayan en servicios funerarios, ¿cierto? Para ser amable. Pero el Señor dijo, este es tiempo de que celebren el pacto de sangre. La unión que tienen conmigo. Dime una persona que mientras celebraban esto después de oír tu revelación, sanó. Bueno, había una mujer en Florida, recuerdo. Una piadosa y pequeña dama pentecostal. Y esto tal vez desafíe la teología de las personas, pero es lo que es. Y ella tuvo problemas cardíacos por años, y durante este mensaje, mientras ella tomaba la copa y mientras ella tomaba el pan, esto es lo que anima a las personas a esperar milagros. Cuando tomas la copa y el pan, ella escuchó un ruido en su interior, una voz interna. Y ella pensó que era el Señor dándole una nueva lengua de oración. Pero al sonar más fuerte, ella distinguió que no era la voz del Espíritu de Dios. Era una voz fea. Y lo que pasó fue que mientras ella tomaba la copa y el pan, este espíritu metido en el órgano físico de su corazón por años, supongo. Y cuando ella tomó la copa y el pan, ella sintió el espíritu salir de su corazón a través de su cuello. Sale por las cuerdas vocales, por su boca. Ella fue sanada instantáneamente y liberada por tomar el pan y la copa. ¡Aleluya! El libro del Apocalipsis dice, El diablo es vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y cuando volvamos, si en la primera fiesta se cumple tan específicamente la primera venida de Jesús. Quiero ver con... Si hay tribulación, dónde... ¿Dónde es el rapto? Es más, ver todas esas diferentes opiniones. Él pasó 40 años estudiándolo. Fue descargado de Dios. Quiero oír lo que Dios le ha mostrado. ¿Y tú? Yo tengo... tengo mucho que preguntarle a Richard. Richard, tú me dijiste una gran revelación que se abrió a ti cuando un día leías Deuteronomio y viste la historia entera del pueblo judío hasta los últimos días. Dime sobre eso. Bueno, es muy asombroso. La semilla de la profecía bíblica, de todas las profecías bíblicas, está en el libro de Deuteronomio. Los cristianos no lo leen y se lo pierden. Yo estudiaba... Pero, ¿por qué los cristianos no leen el Antiguo Testamento? Bueno, porque ellos creen que... Olvida el Deuteronomio, el Antiguo Testamento entero. Bueno, se les dijo que Jesús dejó atrás todo eso, no lo necesitamos y que son cosas judías. No, es... son cosas de Jesús. Estas son fiestas de Jesús. Las fiestas son festejos de Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien. Y tú encuentras diez juntos en el Deuteronomio. Explícalo. Bueno, en este libro, Moisés daba un sermón. Y es asombroso. Sí, él dio el futuro entero del pueblo judío desde entonces hasta la llegada del Mesías. Y esto es antes de que fueran una nación, antes de entrar a la tierra. Y leía esto y dije, por Dios, esto suena familiar. Esto suena como historia mundial. Y voy a checar si los profetas tenían algo que decir sobre esto. Bueno, por supuesto, así fue. Llenaron los detalles. Luego estudié la historia mundial para ver si esto se alineaba de una manera. Y de esos diez puntos, todo ha pasado en la historia mundial. Exactamente como Moisés dijo. Hay diez puntos que te llevan al regreso de Jesús. Absolutamente. De los diez puntos, ¿dónde estamos hoy? Bueno, pensé que podrías preguntarlo así. Estamos en el punto siete y medio. ¿Siete y medio? Siete y medio. Suena. Es muy bueno. ¿Cuál es ese punto? Bueno, el punto siete fue el regreso del pueblo judío a su antigua tierra. Y como la mitad del pueblo judío que sepamos está en Israel, unos seis o siete millones. Y los otros siete millones o más que sabemos está regado entre las naciones. Por eso digo que siete y medio. Muy bien. Estamos entre las siete y la ocho. Y si han leído los periódicos últimamente, leen lo que está pasando con el antisemitismo en Europa. Es más, grupos enteros de judíos en Francia que pensaron que nunca volverían a Israel, ahora viven en Israel. Tienen toda una villa que es de habla francesa. Así que estamos a punto de ver la octava cosa pasar. ¿Cuál es la octava? Bueno, los sabios judíos de todos los tiempos y eruditos siempre han dicho que al acercarnos al regreso del Mesías serán tiempos peligrosos, tiempo de caos. Eso suena como Jesús. Es una bueno. Él es un maestro judío y rabí, ¿cierto? Moisés dice, cuando estén en tribulaciones, en los últimos días, él lo califica. Él nos dice cuándo. Y el pueblo judío siempre ha creído que en tiempos peligrosos. Y cuando este judío ortodoxo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, escribió tiempos peligrosos, no escribía alguna afirmación cristiana. Él escribía lo que siempre fue parte de su entendimiento. Y Dios hizo que la gente cristiana se enfrentara junto con el pueblo judío contra el antisemitismo. Y apoyarlos, porque los cristianos debemos todo lo que amamos espiritualmente al pueblo judío. Bueno, es lo que Romanos 11 dice. Muy brevemente, llévame por algunas de las últimas fiestas de Dios. La fiesta de las trompetas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Bueno, bueno, vamos a aclarar. Hay tres temporadas festivas mayores. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y hay siete fiestas individuales dentro de esas tres temporadas festivas. Jesús, históricamente, hizo las primeras dos con exactitud. Cada letra y tilde. Si tuvo las dos primeras bien. ¿Qué crees que hará en la número tres? Lo tengo, es la fiesta de Tabernáculos. La fiesta de Tabernáculos es la fiesta del fin de los tiempos. En la Biblia dice que lo natural lleva a lo espiritual. Y en lo natural, la fiesta de Tabernáculos es el fin de la temporada de agricultura, cuando la gran cosecha se hizo. Y viéndolo espiritualmente, la fiesta de Tabernáculos es la gran cosecha de almas al final de los tiempos, antes de que el Mesías venga. Vamos a... pronto veremos la más grande explosión en la faz de la Tierra. Explosión espiritual que el mundo haya visto. Pero tú en realidad, de la séptima... ¿qué es la séptima trompeta? Bueno, esto... bueno, por supuesto. En el libro del Apocalipsis están los siete sellos. Los siete sellos son las siete trompetas. Y la séptima trompeta es la séptima vial o copa de juicio. Así que la séptima trompeta es la última. ¿Eso tiene sentido? Creo que será en la fiesta de las trompetas. Bueno, eso sí que tiene sentido. Dijiste algo. Dios te ha mostrado que habrá un movimiento del Espíritu de Dios que está a punto de pasar ahora. Describe lo que Dios te ha mostrado. Bueno, la gloria de Dios cubrirá la tierra como el agua cubre el mar en un punto antes, antes de que venga el Mesías. Pero lo que veremos es un alejamiento de la proclamación del Evangelio de salvación, el cual ha sido el enfoque occidental al Evangelio del Reino. Y si lees el Nuevo Testamento, Jesús predicó el Evangelio del Reino. Y cada vez que lo hizo, le seguían señales y maravillas. Y al movernos del Evangelio de salvación al Evangelio del Reino, las señales y maravillas que todos esperamos desesperadamente van a explotar en la faz de la tierra. ¡Aleluya! De acuerdo. Solo puedo decirte esto. Esta es la más clara presentación que he estudiado del Dr. Booker del final de los tiempos. Pero lo más importante es, si vas a proclamar el Evangelio del Reino, tienes que hacer a Jesús tu Rey, no solo tu Salvador. Esa es una idea occidental. Debes hacer a Jesús tu Rey. Piénsalo. Hazlo. Amén. Amén.